Con el nuevo día, un sonido extraño le sorprende. Tras la última roca, el horizonte se eleva. El olor se hace azul mientras se asoma a lo que para él es un río descomunal con una sola orilla, el océano Atlántico. Aquí en Galicia aún quedan poblaciones de lobos cuyos territorios están junto al mar, en cambio para lobo todo esto es nuevo. Las aguas rugientes, el viento salado y el vuelo de esas aves blancas le causan una mezcla de temor y atracción. Tal vez era aquí donde le traía el maestro. Entonces recuerda lo ocurrido con las truchas. Si en aquellas aguas tan pequeñas había comida, allí abajo, en esa enorme orilla, tiene que haber algo mucho mayor. la franja intermareal atlántica es un ecosistema lleno de recursos. Al llegar a la arena, Lobo se da cuenta de ello. Pero la orilla de este extraño río se mueve con violencia, como si tratara de atraparle. Este es un lugar muy distinto a lo que conocía hasta ahora, pero aún tiene el estómago vacío. Tras recorrer varios kilómetros, detecta comida. La marea trajo un regalo de mar adentro. Un animal extraño con forma de pez y olor a mamífero. Un delfín. El hambre reúne a sorprendentes compañeros de mesa. En muchos lugares del mundo, hay poblaciones de carnívoros que han aprendido a aprovechar periódicamente los recursos que arroja el océano a las playas. La grasa superficial que sirvió de aislante térmico al cetáceo cuando nadaba por el Atlántico, es un excelente reconstituyente para un lobo desfallecido. Sin embargo, por encima de todos esos aromas exóticos, hay uno que conoce muy bien. La costa huele a humano. Y a plena luz, este es un lugar demasiado expuesto. Por eso, cuando ha aplacado lo peor de su ansia, decide que no es prudente permanecer demasiado tiempo aquí. Esa noche se siente más solo que nunca. Habiendo comido, tiene tiempo de percibir que en su interior bulle otra necesidad. La de formar su propia familia. A lo lejos, el canto tibio de una loba le enciende el ánimo. Puede que el propósito de su viaje esté en estas nuevas montañas. Un día de primavera en el valle. La estación que llena el monte de madres preocupadas por sacar adelante a sus pequeños. Esta jabalina, consciente de que vive en tierra de lobos, trata de llamar la atención lo menos posible. Los jabalíes fueron también animales totem para los pueblos celtas que vivieron en estas montañas. Y al igual que los lobos, cayeron en desgracia con la llegada del cristianismo. Pero la guerra que el hombre declaró al lobo, les hizo prosperar por toda España. Este es un valle rico en caza y agua. Por eso alberga una manada de lobos muy numerosa. Este valle pertenece al clan de la costa. Uno de los lobos prospectores ha localizado a los jabalíes. Ella los barrunta también. Por eso utiliza una estrategia altruista. Deja a sus rayones ocultos en la espesura y se separa de ellos para distraer la atención del lobo sobre sí. Un jabalí adulto es un rival formidable, capaz de herir o incluso matar a un lobo. Pero el clan de la costa cuenta con lobos enormes, expertos batidores, ojeadores y perseguidores, todos a pleno rendimiento. La manada va a disolverse pronto para que la pareja dominante se reproduzca. Eso significa que esta será probablemente la última gran cacería de la temporada. Cada vez más lobos se van dejando ver a los lados del jabalí. Se sitúan en paralelo, le acosan sin prisa. Van a tratar de cansarle hasta el agotamiento. No hay que dejarle respirar ni un instante. Los batidores se relevan sacándole de cada recoveco para que siga corriendo. La brava berraca no puede más. Siempre tiene un lobo nuevo tras sus pasos. Grandes piezas como esta a menudo consiguen escapar. Su pelaje hirsuto, junto con su forma compacta, dificultan los mordiscos en puntos vitales. Pero el clan de la costa es muy eficiente.